Este rojo va sobre un gris promiso, un gris oscuro, y esto es negro. ¿Quién es? Seguramente yo estoy así también. Sí, es que... Pero yo voy a estar así también, ¿no? Pero es cachondeo, no, yo quiero estar serio. Al estar serio, a estar... Yo creo que la ceja la tienes que bajar, por si no. Ok, ya estoy arreglando el... La ceja, y pues esta distancia es muy grande. Sí. Esto es más largo. Pero también... La nariz es más larga. A ver, la misma, sí. Sí. Gracias. 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 Gracias.